Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Yolani y estoy super y super feliz por tenerte aquí. Y bueno, en el día de hoy los voy a traer en una aventura, va a ser como un tipo vlog, porque les voy a mostrar como me baño en un río, mentiras. Bueno, sí, vinimos a un río y les quiero mostrar a ustedes porque aquí donde yo vivo prácticamente es un lujo venir a un río. Esta ciudad es bien aburrida. Lo que más me emociona es porque traje a mi perrito y es la primera vez que lo traigo a un río, o sea, a ver cuál es su reacción, así que pues les voy a mostrar, lo vamos a descubrir juntos. Ya llegamos aquí al río, vean, allá abajo está el río. Mira, vean, ya llegamos. Vean, vamos a ver qué hace este niño, este perrito feo. Mente, Virolito. Ay, qué rico, parro. Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace. Y baja la charleta, ve. Esta agua así en el lado. No, pero al meterse ya no. Está tomando agua, no, Virolo. Méntete. Oh, la madre. Míralo. Míralo, se acostó. Oh my God, se acostó en el agua. No sé si lo voy a poder grabar mucho porque me voy a meter al agua. Está súper rico estar aquí. Oh my God, mírenlo. Se acostó. Y a él casi no le gusta bañarse, así que es algo extraño para mí. Oh my God. Nunca lo voy a sacar. Bye, bye, bye. Vente, Virolito, vente. Se lo lleva el agua, creo. El otro día andaba un hombre ahí para arriba y para abajo. Vente, míralo. Vente. Mire, ya casi se hundió todo. O sea, lo estaba metiendo ya. No, miren. ¡Vale! 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 Oh my God, es la primera vez que lo saco así a bañar. Oh my God. Oh my God. Se lo lleva el agua. Vérenlo, ¿cómo quedó? Como pollo mojado. ¡Oh! Ahorita les voy a enseñar un acto suicida que van a hacer estos locos aquí. ¡Qué horror! Yo no lo voy a hacer. ¡No, no, no, no! Estos locos se van a tirar desde allá. O sea, no, 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 no. Allá van esos locos. O sea, ¿qué onda? ¿Quién se quiere meter? Quiere tomar agua. ¡Vale! 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 Desde hace muchísimo quería yo traer a mi perrito. Ni al fin lo pude traer al río. Oh my God. Oh, qué miedo. ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¡Vente! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! ¡Oh my God! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Qué ni príncipe! ¡Ve! ¡Tome! ¡Oh my God! Yo sé que es malo darle huesos de pollo. Así que no me critiquen. Pero ahorita es una emergencia. No puede estar sin comer. ¡Ay! ¡No me estás echando agua vos! ¡Ey! Esa es la única manera que se puede meter al agua este niño para ir a oler a otros perros. ¡Vale, mete! ¡Métete! ¡Mira ese otro perrito cómo anda! ¡Ve! ¡Ay! ¡Miren, miren, miren! ¡Lo andan sin cuerda! ¡Vean, anda solito! ¡Qué tranquilito ese perrito! ¡Así quiero una yong! ¡Así quiero una yong! ¡Miren, miren, miren! ¡No quiere! ¡No se quiere meter! ¡Vean, miren! ¡Vean, miren! ¡Sí, te ganan esfuerzo! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Va, lo que te hace! ¡Bye! ¡Va! ¡Va! ¡Tira! ¡Va! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Vean que linda cascada! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! este cagadito no hace nada vean esto vean esta belleza, no a mi, allá vean que hermoso oiga ya no puedo más, fuimos hasta aquella piedra, por aquí se los voy a mostrar, esa piedra que está ahí, a esa fuimos como hay mucha piedra, tenía que andar cargando a este, pero se cansadísimo para la próxima me voy a venir en un kayak de esos, no, si me doy vuelta y pego una piedra ni lo quiera, adiós, ahí quedé se vienen de todo eso ahí, todo ese piedrero, bajan hasta echar, no, 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 prefiero verlo para secar el virolito, porque ya me quiero salir, ese agua está súper helada y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, tu luz me sumó mi sentimiento y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, tu luz me sumó no, 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 no ¡Gracias!